Hola comunidad de YouTube, hoy nos encontramos con un nuevo día de jardinería para el canal Bueno chicos, el día de hoy me van a acompañar Quiero pintar esta repisita que me trajo mi amigo Joan de Pachamor La quiero pintar y quiero poner unas plantitas aquí bien bonitas Y la quiero colocar en una parte que siempre he querido tener plantitas Así que vamos a jardinear Hoy chicos estoy agripado Ya llevo dos días con gripas, hoy es el segundo día El primer día me dolió bastante la garganta Ayer tomé limón, aguapanela con limón, hice gárgara y eso Y ya no me duele la garganta Lo que tengo es que estoy como mocoso Pero bueno, vamos a distraernos acá un ratico Esta hermosa repisa me la trajo Joan Un día me la mostró, dijo que no sabía qué hacer con ella Y yo le dije tráigamela, acá nada hace desperdicia Entonces yo llegué, la coloqué acá encima de la lavadora Y me gusta como se ve, compré algunas materitas Pero no sé si esas materitas son las que van a ir ahí Porque me van a llegar unas materas Y quiero que las materas sean blancas Y quiero ojalá colocar plantas como de follaje que se vea bien bonito Entonces vamos a ver qué plantitas colocamos aquí al fin Entonces esto es de esta madera Que se le conoce como es esta madera Madera Se me olvidó Bueno es como una madera compactada que cuando se moja esto Se daña Entonces por acá tenemos un esmalte Entonces es un esmalte para poder cubrir cosas metálicas O de qué O de madera Entonces vamos a estar utilizando este esmalte Para pintar El triángulo como tal me gusta el color Solo quiero que queden las tablas blanquitas Entonces bueno Vamos a empezar Vamos a comenzar quitándole los tornillos a esto Bueno chicos ya por acá tengo el pincel Entonces primero vamos a quitar pues los tornillitos Pues para que nos deje trabajar Cierto mire son súper pequeñitos Tiene dos en cada En cada coso Uy no chicos Tener gripa lo más feo de esa moqueadera es horrible Ya he tomado aguas y eso Y pues a mi lo que más feo me parece es cuando le duele a uno la garganta Que uno no puede comer ni nada Pero pues hoy ya amanecí sin dolor de garganta Fue amanecí fue muy mocoso Pero bueno esperemos ya Prontico nos pase Bueno le voy a quitar todos los tornillos Y ya volvemos porque son bastantes Bueno ya sacamos la primera Vamos a quitar esta primero Para que nos deje sacar la siguiente Que también tiene varios tornillos Entonces esto es chévere porque viene ahí con harto refuerzo Entonces ya vuelvo cuando le haya quitado esta otra tabla Bueno chicos ya quitamos la segunda tablita Por acá deje los tornillitos miren Para que no se me pierdan Y bueno vamos a pintarlas Entonces miren es de esta madera Pues está buena Joan me dijo que por qué no la cambiaba Pero siento que si la pintamos va a quedar como nueva Y miren no está tan esto sino Esto es como mojo Como le dijo Como mojo Pero siento que con la pintura ya van a quedar bien Vamos a comenzar con la pintura El esmalte este Ay pues traigo algo plano Está súper atorada la tapa Miren Es un blanco bien bonito Entonces Tengo este pincel No tengo uno más grande Entonces Vamos a comenzar A pintar Y yo creo que nos va a tocar Darle como varias capitas También aquí nos vamos a demorar Un rato Cuénteme chicos Ustedes ya se han enfermado en lo que lleva el año Yo creo que es La primera vez que me enfermo Desde que Iniciamos el 2024 Entonces Y a mi Y yo cuando me enfermo Me enfermo súper feo Chicos Por lo que yo casi no salgo Y eso Entonces casi nunca me enfermo Pero cuando me da Me da fuerte Pero esta vez parece que no O esperemos por lo menos Que no Me enfermo Y eso Realmente Y eso Qué Es 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 Y ya está. Bueno chicos, la pintura no es que esté cogiendo tan fácil y nos vamos a demorar bastante porque pues toca pintarlas por un lado, luego por el otro y volverles a dar una capa, con eso quedan bien impermeabilizadas. Entonces pues yo sé que ustedes se van a aburrir acá de ver a un chico pintar, pues pues se las voy a mostrar ya cuando queden totalmente pintaditas. Bueno chicos, ya pasó un día, ya las tablitas se secaron totalmente, ya las pegué nuevamente acá con los tornillitos. Y bueno miren, esta es la pared donde quiero que vayan. Acá está la lavadora y siempre he querido plantas acá porque acá llega muy buena iluminación por la mañana, le pega así sol unas horitas. Entonces yo digo que se van a dar muy bien plantas acá, pero creería que son plantas más que todo como de semisombra. Estas que son como de follaje o algunas agortias o algo. Bueno, esta pared la quiero pintar, pero yo creo que en este video no lo vamos a hacer porque yo quiero pintar todo aquí afuera como de un color así blanco que se vea bien bonito. Entonces pues en este momento no tengo la pintura, pero bueno, estas las podemos quitar. Al igual acá no vamos a regar, o sea aquí a lo que coloquemos las plantas y necesitemos regarla, pues las saco. Acá la mesita, miren acá tengo un poco de materitas que la ve, entonces puedo ponerla ahí y regarlas. Entonces pues yo tenía esta begonia, ya la tenía acá, esta y esta, pero esta sí está en materita cuadrada de esta. Entonces pues yo quiero que todo se vea como simétrico. Entonces pues vamos a cambiar esta begonia a esta matera y esta que también es como un tipo de bromelia, mirenla. La vamos a cambiar acá, entonces me van a acompañar a plantar todo esto. Entonces vamos a cambiar esta y vamos a dejar acá la materita, mirenla. Nos caben cuatro materitas y esta es la de esta que nos caben tres, tres, cuatro, cinco, seis. Incluso a futuro puedo colocar es una tabla, una tabla desde allá acá, otra tabla desde allá acá. Con eso puedo tener muchas más plantitas. Entonces bueno, vamos a empezar a plantar. Hoy me llegaron varias materitas que compré de estas blancas. Las vamos a estar utilizando por ahí en algunas suculentas que necesito cambiar. Y también otras materitas blancas o así, porque quiero que se vea así bien bonito. Entonces poco a poco vamos a ir cambiando todas nuestras plantitas a materas blancas. Bueno chicos, entonces así se vería. Acá falta una matera, quiero que vean este espacio como está antes sin plantas. No veamos eso, eso después lo vamos a arreglar. Ahorita por el momento pues no puedo, pero después... No sé de qué color pintar, este es un azul como clarito, como cielo. No sé si es el mismo azul o un color blanco. Acá lo feo es que los perros manchan las paredes a lo que suben sus patitas y eso. Entonces no dura mucho, así que digamos blanco. Acá hay algo de humedad, entonces pues también toca ver alguna pintura o algo que nos ayude con el tema de la humedad. Entonces miren, así se ve este espacio, ahí blanquito, con las materitas y eso, sin nada de plantas. Bueno chicos, vamos acá a ocupar este pequeño espacio, porque pues tengo las materas acá. Entonces este es un esqueje. Este es un esqueje que me trajo Julián, del canal Julián Chosukus. Entonces vamos a plantarlo acá. No está muy grande, no ha sacado raíces ni nada. Porque hace poco fue que me lo entregó. Las begonias son súper, súper fuertes. Les gusta mucho este tipo de iluminación. Pues yo sé que ahí le va a ir muy bien. Y pues mientras enraiza y ese, pues ya le doy una materita más grande. Pero las begonias les gustan las materas apretaditas. Entonces eso es una gran ventaja. Entonces estas que comiencen a sacar raíces y a hidratarse. Ay chicos, eso es emparpatadas que crece esta planta. Es súper, súper. Las begonias son súper nobles. Entonces miren, si queda bien bonita acá en esta matera. Otra plantita que voy a colocar acá en esta, es esta que tenía en esta. Circular. Esto es un tipo de bromelia. Que es así como terrestre. Es como un subgénero, creo, de las bromelias. Por ahí que ya estuve leyendo. Y son varias especies así bien bonitas, bien como llamativas. Entonces vamos a ponerla acá. Y miren, también queda súper, súper bonita. Y porque quiero que todo se vea como uniforme, ¿sí? Que se vea bien bonito. Voy a colocar hojas a las plantas también que sean muy llamativas el color y eso. Tengo otra de estas color rosadito, como en este género de las bromelias. Entonces también la quiero poner ahí. Bueno, por acá la traje, chicos. Me la tiré, me la tiré. Es esta. Miren. Ay no, ¿por qué a mí? ¿Será que esto prende? Es que esto es como un hijito. Porque miren, ella aquí floreció. Y ustedes saben que estas plantas cuando florecen. Ay no, chicos, me la tiré. Porque voy a, vamos a plantarla de todas formas. Voy a separar este porque yo sé que ese va a pegar. Yo sé que sí. Ay no, chicos, más, más pelota yo. Como diríamos en Colombia. Bueno, entonces la voy a plantar aquí. Y el hijito, y espero que sí pegue, la vamos a colocar en un lado. Porque es que la cogí así y yo, ay la, la, me la tiré, me la tiré. Me la tiré. El taxi. Me la tiré. Entonces esperemos que la otra nos, nos pegue. Estas bien bonitas, que es bien, bien colorida, rosada. Y vamos a colocar este, que yo creo que sí, miren chicos. Yo creo que sí, hay posibilidad de que nos pegue. Esta acá ya se vio que floreció. Entonces esperemos que sí, miren qué bonito. Pues tengo esta otra, miren. Que esta es una, una calatea. Entonces yo siento que, que allá en ese stand va a estar bien bonita. Esta calatea es de, de muy buena iluminación. No le gusta el solecito directo, entonces pues yo siento que se nos va a dar bonita. Eh, otra cosa que debo tener en cuenta es que arriba puedo colocar las que son más altas. En la parte de abajo no, porque pues no hay tanto espacio. Entonces vamos a poner esta. Sí, queda bien bonita. Esta es una y es variegada, miren, súper bonita. Hasta que ya la, la reproduje. Vamos con este anturio cristalino, un des de semilla. Con cuidadito. Bueno, a este le hace falta un cambio de sustrato, pero urgente chicos. Y a los que tengo es de semilla también. Entonces pues vamos a aprovechar para darle ese cambio de sustrato. Miren sus hojitas. Bien bonito. Y yo sé que se va a poner precioso después de este trasplante. Vamos a mezclar acá el sustrato que mezcle el viejito. Es un sustrato bueno, pero siento ya que este está aún más bueno. Entonces la materita para él. Y va a quedar muy bonito en matera blanca. Bueno chicos, ya tenemos acá la matera. Entonces vamos a plantarla en esta, en esta matera blanca que está como, como bien bonita para ella. Y aparte le vamos a cambiar un sustrato. Y este sustrato que estoy utilizando para ellas les encanta. Estos anturios me fascinan. Debo cambiarle todo el sustrato a los que yo tengo. Por hoy, por este, porque pues fueron sembrados hace bastante tiempo. Y me parece que el sustrato que les puse en ese entonces, pues no, no, no es muy bueno para ellos que digamos. Entonces, miren que hoja tan bonita. Este está súper bonito. Y lo voy a dejar un, este fue un esqueje que yo le quité a mi filodendro. Bueno, este filodendro, ahorita se me olvida. Limón, neón. Y ustedes creen que quería enraizar. Lo puse en agua, duró como dos meses sin raíces. Y al final lo coloqué por allá en una matera. Y me enraizó. Me enraizó, lo abandoné por allá en una matera que permanece como con humedad. Y le encantó. Entonces, miren, estos van a ir en la parte de arriba. Ya tengo como tres, cuatro altas. Entonces, van a lucir muy bien. Yo creería que voy a poner otra alta para que luzcan arriba bien bonitas. Voy a colocar este potus, chicos. A este potus es reproducción de... Yo lo reproduje por esqueje. Miren, este es el esqueje. Ahí ya se está secando. Entonces, voy a intentar sacarlo sin... Sin dañarle raíz, miren. El sustrato estaba súper suéltico. Este se va a ver maravilloso allá. Este incluso puede ir en la repisa abajo porque el tiende es como a colgar. Y lo quiero es como colgante. Vamos a colocar este acá. Y miren qué bonito se va a ver, chicos. Uy, sí. Voy a ver si me consigo. Yo tengo unos soportes para poner. Después, mientras que dure esto un tiempito ahí, yo voy a conseguir dos tablas. Las voy a pintar y vamos a hacer ahí unas repisas para plantas. Porque me gusta, me gusta. O sea, casi en ningún lado de la casa ni el corredor. Y eso tienen plantas porque son... Porque allá no es muy iluminado. Y esa parte pues sí les llega solecito por la mañana. Entonces, miren. Uf, está precioso. Acá tengo cintas, chicos. Que son plantas también que les va muy bien en ese tipo de iluminación. Y quiero que vean las raíces que pueden desarrollar estas plantitas. Son raíces tuberosas. En las plantas existen las raíces tuberosas que son raíces que son gruesas. No precisamente tienen que estar enfermas o tener nematodos para que lo tengan en cuenta. Tiene un sistema radical muy bonito. Entonces, miren. Es que todo en materia de blanquita se ve tan bonito. Porque habíamos pensado también, pues yo compartí la idea en el grupo de los Zuculovers. Y me habían dicho que materitas de barro. Pero no, no se consiguen así pequeñas como ya las que yo quería. Miren. Preciosas. Nos queda una. Nos queda una. Entonces toca ver qué plantita colocamos en esa materita que nos falta. Último, chicos. Esta se vería muy linda en la repisa. Pero bueno. Nos dañaría la temática. Que es con la misma... O sea, con el colorcito blanco de las materas. Esta jaguartia me lleva aquí ya hace bastante tiempo. Vamos a coger bien la raíz. Para que no se dañe. Eso. Miren esa raíz tan linda. Ah, esta materita la hice yo. La vamos a ocupar para otra plantita. Y pues, miren. Se trono por ahí algunas. Pero también va a quedar muy bonita acá. A las jaguartias les gusta el sustrato orgánico. Y más que pues yo les controlo el riego. Entonces pues, no hay problema de que se pudran ni nada. Y miren cómo se ve bonita. Y estoy contento, chicos. Porque va a haber plantitas ahí decorando ese sitio. Y me pone bastante feliz. Miren, preciosa, chicos. Bueno, chicos. Ahora sí que comience la organización. Entonces, por ejemplo, estas que son altas. Que vayan acá. Ah, sí. Yo creo que. Uy, los voy a subir un poquito. Miren, esa está espectacular. Esta otra. Pero quiero que queden como las hojas. Como hacia el frente. Puede ir acá. Arriba puede ir. La. No, ya sé, ya sé, ya sé cuál. Esta. Nos va a dar ese efecto ahí colgante. Aunque esta puede ir. Es acá, miren. Para que luzca ahí. Ahí se ve tan bonito. Y la begonia. Puede ir acá. Miren. Cuatro materas. Ya ahí se ve. Hermoso. Ahora sigamos con las de abajo. Bueno. Vamos a ver qué tal queda esta cinta acá. Yo creería que sí. Después esta con el hijito mirando hacia. Hacia abajito. También. Este. Ay, precioso. Espero que se ponga muy bonito ahí. Después esta que es la rosadita. La que es bien colorida. Puede ir así. Esta peperomía. Esta ya la tenía acá sembrada. Es una peperomía que me trajo Nico. El canal natural. Naturaleza y amor. Entonces pues yo ya la había puesto ahí. Y bueno. Vamos a correrlas. Tampoco quiero que queden muy sobre la orilla. Para que no me vayan a caer. Y por último. Esta jabón. Porque ya preciosa. Miren. Esta. Bella chicos. Bella. Bueno chicos. Miren qué belleza. Ah. Ahorita está un poco ya tarde. Como. No tan iluminado. Pero. Bueno. Ahí se alcanza a ver. Me gustó como quedó. Quedó muy bonito. Entonces. Sí. Quiero colocar. Plantas. Quiero colocar plantas ahí. Entonces. Unas. Voy a ver si caben tres repisas. Y yo sé que las plantas ahí se van a ver. Súper. 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 Buenitazo. Les voy a dar un vistazo más de cerca. Chicos. Qué bonito. También déjame saber en los comentarios. De qué color pintamos la pared. Me va a comprar. Yo creo que con media canaica de pintura. Pues. Alcanzamos a pintar toda la zona de afuera. Adentro es muchísima más. Es como mientras. Porque sí quiero como renovar el color. Que se vea bonito. Entonces. Miren. Así quedaron. Preciosas. Me encantó. Me fascinó. No me imaginas esto con mucho más plantas. Acá pega el sol de la mañana. Esta parte. Pues. Nos. Hace pasar acá. Bastante luz. Bueno chicos. Entonces. Yo quedé muy contento acá con el resultado. Entonces. Espero te haya gustado este video. Recuerda regalarme tu like. Suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguno de mis videos. En la descripción de este video. Te estaré dejando. Todas. 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 Mis redes sociales. Para que vayas a seguirme. Y bueno. Piénsame. Piénsame. Dime. Que tan bonito se ve esto. O sea. Es que las plantas decoran cualquier lugar. Súper. Súper bonito. Se llena de vida. Me encantó como quedó. Entonces. A ti. Espero también te haya gustado. Entonces. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao chicos. Se me cuidan.